Hola, te doy la bienvenida a este nuevo Copy News donde hoy vamos a hablar de por qué la revolución llegó y te conviene subirte. ¿Cómo estás? Mi nombre es Marina de Marina Escribe, el canal de Copywriting, donde hablamos de email marketing, marketing digital y cómo escribir para vender. Y hoy te voy a contar de algo que pasó en el 2020, de las cosas positivas, y que si estás pensando te conviene para tu negocio o para tu servicio. ¿Y de qué estoy hablando? De el e-learning. Es decir, todos, hasta tu mamá, tomamos alguna clase por acá, desde Zoom y en la comodidad de tu casa. Esto vino el año pasado y la tendencia es que se continúa. Y no solamente para hobbies o para talleres, sino que universidades, institutos y organizaciones están capacitando a sus personas más que nada de forma virtual. Así que el e-learning vino y se va a quedar. Eso es lo positivo. Ahora, ¿qué podemos estar esperando? Por un lado, la forma de aprender está mutando. Somos hijos de TikTok y de YouTube. Entonces, si la clase es pensada como esta era la clase presencial y ahora la paso a mirarte de este lado, no va. Vamos a estar demandando más. Más rapidez, más interacción y más conexión. Eso es importantísimo cuando, si te estás pensando enseñar o si estás armando tu curso. Lo que va a estar pidiendo los que están del otro lado es mucho más interacción y conexión y, obviamente, calidad. Otra cosa importante. Se puede conocerlo todo. Y esto ya lo vi y lo vengo viendo. Hay talleres, cursos y seminarios de lo que se te ocurra. Y eso es genial porque nos estamos acostumbrando a que podemos aprender, lo podemos tomar desde nuestras casas de la forma que queremos, lo que queremos. ¿Quieres aprender sobre rap afroamericano? ¡Métele! ¿Quieres saber sobre todos los personajes de Pokémon? ¡Hay taller para eso! ¿Quieres hacer un curso de acuarela? ¡Hay para eso! La verdad que la oferta es enorme y vamos a seguir buscando más de esto. Y, por último, algo que está bueno y no es tan bueno y yo lo llamé como Fast and Furious. ¿Qué significa eso? Antes uno se anotaba en un taller. Ibas al taller. Yo iba a hacer talleres de escritura y el taller duraba todo el año. Ibas todo el tiempo. Ahora, la verdad que esos formatos largos y sin un objetivo concreto no nos sirve porque estamos viviendo en momentos de mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo están siendo estructurados los cursos y los talleres? A un objetivo en particular, muy concreto y con un principio y con un fin para que una persona sepa cuánto tiempo le demandará. Y te digo una cosa. Si estás pensando en hacer un taller de más de 12 semanas, ¡epa! Porque te juro que en estos momentos 12 semanas es como casarse. Bueno, esto es un fragmento de lo que recibís todos los lunes en mi newsletter, El News de los Lunes. Te podés suscribir acá abajo. También tenés información sobre mis cursos, mis talleres y si querés que trabaje con vos, escribime. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!